Radio 13, 1290 AM Radio 13 Televisión presenta Néstor Ojeda Editorial La gran diferencia Radio 13 La gran diferencia Radio 13 La gran diferencia Solo Radio 13 La gran diferencia ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Hoy quiero charlar acerca Pues del cambio en la dirigencia Nacional del PRI Pues resulta que ya por fin llegó Humberto Moreira a el Comité Ejecutivo Nacional de ese Partido y pues ahora Nos tocará ver que Este hombre, él y solo él Junto con pues esta Parte de lo que llamaríamos La cúpula PRIista serán los responsables De pues a ver como le va Al partido revolucionario institucional En las próximas elecciones En el Estado de México Y bueno, en Nayarit Y también en la elección Presidencial de 2012 A Humberto Moreira Pues le significa mucho Sin duda porque Pues de haber hecho Un gobierno pues muy popular Allá en Coahuila Brinca ya a la escena Nacional como dirigente Nacional de su partido Y con una encomienda Muy delicada Que es tratar de llevar A buen puerto Al revolucionario institucional En medio del jaloneo Y el tironeo Por la presidencia De la república Sin duda se identifica Humberto Moreira En alianza con Enrique Peña Nieto Y se ve Como el primer paso Ya concretito De el gobernador Del Estado de México Para perfilarse De manera contundente A la candidatura presidencial De el PRI en 2012 Pero todavía falta Que pase la aduana La aduana De el comicio Los comicios De el 3 de julio Allá en el Estado de México Y ver Si mantiene el PRI La gubernatura De esa entidad Y logra derrotar Pues a esta alianza PAN-PRD Que se perfila Que irá en contra Suya En ese estado Después Después Lo que estamos viendo Es que Humberto Moreira También representa Un cambio generacional En el liderazgo PRIista Atrás quedó La época De la gerontocracia Que representó Beatriz Paredes Que pues convocó Al Congreso Y convocó A la dirigencia Nacional de su partido Y convocó A la operación Política del PRI Pues a políticos Que ya no tienen gas Para hacer las campañas De a pie Para ir Barrio por barrio Colonia por colonia Aquí El problema va a ser Cómo logrará Empatar Humberto Moreira A lo que sería Ese PRIismo Que ya va de salida Y a este PRIismo De nueva generación Que él representa Ahí Ahí A los votos Nos remitiremos Soy Néstor Ojeda Me despido Pásenla bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!